La elección del 2024 sin lugar a dudas que será histórica, no sólo por ser concurrente, sino también porque en esa apertura democrática llevará a experimentar las alternancias en diversas entidades del país. En Tamaulipas, por ejemplo, se vaticina que Morena finalmente alcanzará la ansiada mayoría calificada porque obtendrá suficientes curules para obtener el control de ese poder. Y en cuanto a los municipios, la presunción es que Morena también le arrancará a la oposición la mayoría de las que gobierna ahora, bueno, en específico al PAN. Sin embargo, también hay la visión que perderán algunos de los que ahora tienen en su poder, como es el caso de la capital tamaulipeca. La verdad no causa sorpresa ese vaticinio, pues para nadie es un secreto que Victoria continúa sumida en una serie de necesidades, que si bien puede ser resultado del abandono en que se encontraba, también es cierto que han faltado al compromiso de resolver todas las deficiencias. Basta recordar el problema del desabasto del agua. Si bien es cierto que la presa Vicente Guerrero está en su nivel más bajo, también es cierto que podrían llevar el servicio en pipas o el problema de drenaje que mantiene a una buena parte de la ciudad sumida en los olores fétidos, baches, basura, alumbrado público, semáforos inservibles y otros más. Sin lugar a dudas que esto dará la oportunidad a los aspirantes de otros partidos políticos o independientes a gobernar Victoria, conocida también como la capital de la política. Bien dicen, en la vida, el chiste no es llegar, sino mantenerse. Está usted informado.